Hola amigos de la prensita Hola a todos, mi nombre es Nelson Aril Marquinha Taniya, actualmente tengo 10 años de edad y la institución que yo asisto es el Instituto Nacional Tech Run actualmente estudio el primer año de Becherata Hola amigos de la prensita, mi nombre es Astrid Orellana, tengo 16 años y estudio en el Instituto Nacional Tech Run Nacional TECPAN. Estoy cursando mi segundo año de bachillerato, vocación, controduría. Hola amigos de La Prensita, mi nombre es Estefania Orantes, tengo 16 años, estudio en el Centro Escolar Sor Clara Quiroz y mi opción es general. Hola amigos de Prensita, yo soy Erika Alejandro Zelaya Zavala, estudio en el Complejo Educativo Juan Ernesto de Bedut y estoy estudiando técnico en mecánica industrial. Hoy nos encontramos en Fusalmo Soyapancos y nos encontramos haciendo el robot que será para la competencia mundial de robótica. La competencia será en Singapur en octubre del 7 al 11. Bueno, yo pertenezco al Team El Salvador, el cual fue conformado por un proceso de selección. Fue después de una asistencia a un campamento que hicimos por parte de Fusalmo que se llama Campots, que es sobre los objetivos de desarrollo sostenible. De ahí, después de los desarrollos sostenibles, nos llamaron a 10 estudiantes y bueno, de esos 10 nos quedamos en este grupito que estamos ahorita. Y tuvimos que hacer muchas prácticas y en todas esas capacitaciones, pues nos fue muy bien la verdad. En esa competencia participamos 180 países, de los cuales compartimos cultura entre nosotros, a la vez formamos alianzas entre países para así compartir con nuestros robots las funcionalidades. Y el reto que tenemos es hacer que reemplacemos, por así decirlo, el combustible tradicional por un combustible hidrógeno. Lo cual significa usar oxígeno e hidrógeno para crear un combustible que pueda mover autos, botes, lo que sea, maquinaria. Y el robot lo que hace es que va a recolectar unas bolitas, cuales son de hidrógeno, que es como esta, y de oxígeno. Esta es una bolita de hidrógeno y esta es una bolita de oxígeno. Entonces los robots se encargan de recolectarlas, en nuestro caso será con este compartimento, y se almacenan en un contenedor específico. El contenedor de oxígeno tiene un contenedor, y el de hidrógeno tiene otro. Luego de dos minutos y medio de juego, se alinean los contenedores para formar este combustible. Y en esos 30 segundos restantes, los robots se cuelgan de una altura de un metro. ¿Esto para qué? Bueno, esto es para, como el programa lo dice, alianzas, consiguen más puntos al colgarse todos los robots. Igualmente, si se cuelgan 5 o 4, se obtienen puntos extra. El robot lo hemos, bueno, lo hemos estado creando, ¿verdad? Alrededor de unas 4 jornadas, casi completas prácticamente. Hemos estado aquí mucho tiempo. Este robot debe ser factible al momento de desarmarlo, porque necesitamos llevarlo a Singapur en una maleta. Así que lo vamos a desarmar los brazos y irá medio desarmado a Singapur. Los 5 que conformamos parte de Fusalmo, desde pequeño nos ha llamado la atención armar y desarmar cosas, por lo cual nos atrae la robótica. Lo que más me interesa de la robótica es que se puede innovar, crear cosas extraordinarias con lo que uno piense. Podemos recrear ese pensamiento y así hacer algo maravilloso. Cuando sea grande, me gustaría especializarme siendo física matemática o estudiar seguridad informática. Yo me quiero especializar en ser una bióloga marina o una médico forense. Igual que mis compañeros, a mí me gusta la robótica por la facilitación del proceso y también que podemos implementar todas las ideas que nosotros queramos en una máquina. Bueno, a mí de grande me gustaría estudiar Ingeniería y Mecatrónica y en el futuro sacar una maestría. A mí la razón por la cual me gusta la robótica es la facilitación de los procesos. Pues a mí de grande me gustaría especializarme en desarrollo de software, ya que, bueno, es algo que desde pequeño me ha llamado la atención, debido a que, bueno, yo pasaba mucho tiempo en videojuegos, que debido a eso es que es mi interés de la robótica y siempre me ha llamado la atención el cómo funcionaba cada cosa. Bueno, esto ha sido todo por hoy, amigos de Prensitas, y los invitamos a que se unan a los clubes con la metodología Steam. Pondremos en alto el nombre de El Salvador. Y dentro de octubre ustedes podrían estar aplicando la robótica y tener muchísimas oportunidades. Acompañenme en esta aventura hacia Singapur. ¡Adiós, amigos de Prensita! ¡Adiós, amigos de Prensita!